¿Cómo están banda? Hoy estamos en San Andrés de Inicuit y de casualidad nos topamos a los famosos judíos aquí en San Andrés de Inicuit y fuimos al río a visitarlo y regalarnos imágenes para ustedes y creemos que vean esta tradición que este pueblo aloca desde hace ya varios años pues son los judíos quienes representan a los soldados romanos y hacen algunos paseos por las calles de la comunidad no les hablo más a grandes rasgos porque desconozco bien todo el motivo y todo esto, pero les comparto estas imágenes de los judíos acá desde San Andrés de Inicuit y amigos, disfruten los videos, somos Tiqueo Producciones y andamos recorriendo la Mixteca Banda, ¡vámonos! Ya nada más, me recordó al señor de los anillos, ¿cómo se llaman los morders? ¿cómo se llama el nombre? pero pues es una tradición que llevan por muchos años banda y aquí la gente de la comunidad ah, ok, ok miren, toda la gente que sale a disfrutar de esta bonita tradición amigos hoy nos topamos también a mi amigo don Sandalio Leyva, también que es un amigo de años, se los quiero presentar él ha hecho mucha memoria histórica acá de este bonito pueblo y sus lugares bonitos amigos es una casualidad esas bonitas topármelo aquí en su pueblo que de casualidad fue porque fuimos al río y nos topamos que ya estaba aquí preparado este bonito, bonito este ritual le vamos a llamar ritual de los judíos disfrútenlo banda estamos en San Andrés de Inicuit y Oaxaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se siente mucha energía la neta banda se siente mucha energía si se siente la energía vamos a dar un pequeño recorrido muy cortito un pequeño recorrido acá con los jodidos amigos y pues nada espero que lo disfruten estamos en San Andrés de Inicuiti amigos viviendo las tradiciones de semana santa de algunos pueblos de la mixteca oaxaqueña hoy por casualidad nos topamos con una tradición que desde hace muchos años conocíamos por mi amigo Don Leva que va caminando que veíamos videos que él grababa y todo este rollo hoy la estamos viendo y la neta que si se siente una energía bastante fuerte el paso de los jodidos ahí en medio de ellos si se siente fuerte la energía y pues nada amigos recuerden que si conocen a alguien que es esta bonita comunidad pues compartirle el video para que lo disfrute banda y nada pues es un gusto andar de pueblo en pueblo con todos ustedes viviendo las tradiciones de nuestra mixteca oaxaqueña amigos hoy no me traje las botas de soldado ando con unos tenis lisos y me da miedo que me vayan a soltar las cosas iban rápido ahora los dejamos en la esquina es un cachito amigos que les comparto estos son los judíos aquí en San Andrés de Inicuiti y con este hermoso paisaje pues les dejo vámonos banda aquí se van a pelear aquí donde ah vamos dice que se van a pelear entonces no vamos a cortar dice que se van a pelear por acá pues no cortamos banda seguimos ya ando cansado ya andamos caminando ya andamos caminando toda la tarde pero la neta vean esto también es cerco de cucharilla esta hermoso estas tradiciones de más de 100 años aquí en la mixteca oaxaqueña son nuestros pueblos mixtecos amigos ya anduvimos aquí en la fiesta nos invitaron venimos cuando venimos cuando fue la fiesta ya no me acuerdo les compartimos y pues nada amigos es un gusto es un gusto compartir estas tradiciones de nuestros pueblos oaxaqueños no se si hay acufradía falta preguntar esa acufradía me falta sacarme una espina porque hay unos arcos de caca los me decían es que son las acufradías y las mayordomías y yo dije acanigo tal vez el concepto de acufradía todavía está más extenso de lo que yo pienso nos cortamos camino amigos pero estos son los judíos estos son los judíos si pues dicen que se van a pelear me imagino que es una interpretación de pelea no creo que se agarren a huaquetazos de verdad estaría bueno no ese chico me gustaba echar huaquetazos y estaría bueno y un box ranchero de compas vamos a cambiarnos de lado porque la luz no nos ayuda hay bastante banda hay bastante banda por acá y le reitero mi saludo para mi compa Leyva amigo de años parte para mi de la familia y lo estimo muchísimo amigos ya le dije que abra su canal tiene fotos increíbles de paisajes que debe de compartir con toda la gente la neta ya nada más esperemos que este video llegue a mucha gente que sea de esos videos que se nos han ido al millón al millón y medio de vistas esperemos que este sea uno de esos para que mucha gente conozca estas tradiciones de nuestros pueblos la neta vean cuanta gente aquí del pueblo yo creo que la gente del pueblo realmente es un pueblo no tan grande pero pues ya me suena a carnaval me suena a carnaval lo veo como carnaval todo esto algo así ustedes juzguen y díganme como ven este rollo es una tradición de muchos años no se hace aproximadamente cuantos pero ya tiene yo que conozco a mi compa Leiva más de 12 años que veía estos videos por medio de sus grabaciones ahí le está metiendo sus buenos sacamontos el compa de la máscara de este MacMatch y me dice esto que representan a los soldados romanos aquí hay una mezclanza con la cuestión de los trajes porque ustedes ven ay eso se me dolió ustedes ven las máscaras pues hay unas máscaras de películas de rinjas y todo eso que tal vez si ellos fueran más allá buscarían el modo de adaptar una sola máscara tal vez más tradicional y representativa de aquí de los pueblos estaría muy chingón la neta le daría una identidad más fuerte a esta como les dije a este ritual y estaría muy chido les voy a pasar un poquito a la gente un poquito a la gente déjenme agacho porque aquí están grabando les voy a pasar un poquito a la gente también porque es parte de parte de las tradiciones toda la gente que está y está muy chingón la neta no hay bastante agua aquí está el compa que está con la tambora estando macizo este seguro fue sargento en la banda de guerra le digo que me recuerda al compa el señor de los anillos la neta los tiempos de Dios son perfectos y que chido que de casualidad o de chiripa aquí andamos la neta algo curioso sería o algo chido cambiar eso tal vez unificar las máscaras y darles un toque de autenticidad de aquí en el pueblo San Andrés estaría muy chingón la neta estaría muy chido unificar esa parte y eso yo creo que extendería todo este rollo ayúdenme a difundir todo esto amigos ayúdenme a difundir estas tradiciones porque la neta están chidas hay mucha energía algo sí les voy a decir hay mucha energía o sea el hecho nada más de andar en medio de estos amigos de los judíos da una sensación de mucha mucha energía eso sí soy sincero y les digo pareciera el carnaval de como pareciera algún carnaval ahorita hay que mejor vean van van a dar un recorrido por el pueblo van a dar un recorrido por el pueblo esto es la tradición amigos aquí en San Andrés de Nicuite disfruten mucho ayúdenos a compartir este contenido somos Tique Producciones y andamos recorriendo la mixteca amigos una bonita casualidad que hoy nos topamos amo no a難 kannst no 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 Gracias por ver el video.